Tiene que ser complicado salir al campo a jugar sustituyendo al mejor futbolista del mundo, tras quizás su mejor recital de la temporada, en mitad de una ovación atronadora del Camp Nou. Este hombre lo sabía. Y si no, fíjense en su cara. Pero al contrario de episodios pasados, ayer, Ousmane Dembélé despertó un poco al fin. Se empezó a quitar presión y a ser el jugador descarado y encarador que espera el barcelonismo. Este fue el primer momento. Segundo momento de Dembélé. Si empezamos por el final, esta es la reacción del público ante la jugada que acababa de hacer el francés. ¿Qué jugada? Esta. Una digna del mismísimo Leo Messi. Ousmane recoge un balón en tres cuartos de su propio área. Esquiva la entrada de Lobotka. Y aquí el detalle. Tac. 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 Se lo enseñamos en cámara superlenta. Un suave toque con la zurda para colársela entre las piernas a fontas e ir directo a portería. Allí se va a encontrar con el segundo central, Sergi Gómez, al que tras un pequeño baile izquierda-derecha, le recorta y arma el disparo. De toda la jugada tan solo falla la finalización. El balón impacta en los centrales y sale a córner. Tercer momento. Si ustedes creen que el Barça ha fichado a un tío explosivo que corre por banda, Dembélé demostró con este pase a Arnaiz, que tampoco va mal como asistente y de visión de juego. Pocos minutos después, Dembélé volvió a asistir otra vez, ahora de córner, para el gol de Rakitic. Su amigo Jordi Alba no tardó en ir a abrazarle y sacarle una sonrisa. Cuarto momento. Dembélé termina el partido con esta imagen. Tocándose la zona de la maldita lesión, en el partido en el que por fin comenzó a despertar.